Pero bueno, ¿qué pasa, triplista? Bienvenido a Band4Three, tu canal de NBA en español. Otro vídeo hoy, claro que sí, otro vídeo hoy. Había que separarlos. En uno hablo de Pau Gasol y esa decisión entre Los Ángeles Lakers y el Barça en la Euroliga, entre ir a la NBA una última temporada y volverse a Europa una última temporada antes de su retirada en los Juegos Olímpicos. En ese vídeo hablamos de Pau Gasol. Lo tienes ya subido aquí en el canal, pero es que también toca hablar de un jugador, de una superestrella. ¿Por qué es una superestrella? Tendría que haber estado en el All Star. Bradley Bill, hay que hablar de él porque tenemos bombazo, porque tenemos la última hora en cuestión de cuatro equipos muy interesados, y yo diría cinco, pero cuatro equipos muy interesados en fichar, en traspasar por Bradley Bill, esa estrella de los Washington Wizards que está promediando esta temporada 30 puntos, 30 puntazos por partido. Pero antes de meternos en el lío y de analizar cómo podrían traspasar cada equipo por él, pues te puedes suscribir, ¿no? Lo puedes hacer por aquí gratis, que además los likes me vienen muy bien y también son gratis, y ya sabéis que podéis comentar abajo todo lo que os plazca que os leeré, os voy a leer todos los comentarios. Ya lo sabéis, en este canal secundario, ¿no? Este canal secundario que poco a poco va creciendo y estamos cerca de los 5.000 suscriptores, así que muchas gracias a todos por seguirme aquí y también por seguirme para los que venís de La Fiebre Amarilla, Lakers NBA en español, pues también muchas gracias. Vamos ya, venga, directamente con la información. Ojo, porque es información de Sam Sarania, y si hay que poner dos en lo más alto de la información de la NBA en Estados Unidos son Sam Sarania y Adrian Woznarowski. Pues ojito a lo que dice Sam Sarania, información de última hora Bradley Bill. Al final del día dependerá de Bradley Bill, porque finalmente le ofrecerán el contrato de super máximo que pueden ofrecer, y tendrá que tomar una decisión sobre si los Wizards son los adecuados para seguir adelante en su carrera. Hay varios equipos, puedes decir que hay varios equipos muy interesados. Literalmente, Nueva Orleans Pelicans es uno de ellos. Los Lakers en diferentes puntos de la temporada han tenido mucho interés en Bradley Bill, y si estás tratando de ganar partidos de baloncesto, vas a tener interés en Bradley Bill. Pero por todo lo que ha dicho hasta ahora Bradley es que quiere seguir siendo jugador de Washington. Los Wizards han dicho que quieren quedarse con él. No espera un movimiento hasta que veamos a John Wall y Bradley Bill jugar de nuevo juntos. Y así, dependiendo de cómo iría eso, podría Bradley Bill ver si John Wall volvía al máximo rendimiento y decir, ¿sabes qué? Me gusta a dónde nos dirigimos aquí. Quiero comprometerme con el equipo. Sin lugar a dudas podría ser así, pero podría también mirarlo como no estamos pareciendo un equipo que vaya a ninguna parte. Incluso con John de regreso, quiero ver qué más hay allí afuera. Puede ser ambos escenarios. Quiero decir, hay equipos, muchos equipos además de Lakers y Pelicans interesados, como los Brooklyn Nets, que tienen las piezas teóricamente para hacer un intercambio competitivo. O incluso Miami Heat, también era un equipo que tenía interés. Son cuatro equipos que he escuchado con mucho, mucho interés por Bradley Bill. Lakers, Heat, Brooklyn y Pelicans. ¡Pum! ¡Otro día de bombazo! ¡Venga va! ¡No nos vale solo con Pau Gasol! ¡Venga! ¡Tenemos que hablar también de Bradley Bill! Ojo, cuatro equipos. Yo incluiría a Washington Wizards, serían cinco. Incluso incluiría un sexto equipo que son los Golden State Warriors, que sé de buena mano que lo tienen de plan B. Van a ir a por Antetokumpo, pero vamos, van a ir a por Antetokumpo como plan A y como plan B van a ir a por Bradley Bill. Pero ahora nos metemos con los equipos. Los equipos interesados que habla en este artículo que habla aquí Sam Charania. Dice Brooklyn Nets, Lakers, Pelicans y Miami Heat. Vamos primero con los Brooklyn Nets. Son los primeros que parecía que estaban más interesados o por lo menos los que salieron hace una semana los rumores acerca de Brooklyn. Que Kyrie Irving y Kevin Durant querían a Bradley Bill en los Brooklyn Nets para la próxima temporada. Pues ir a por el anillo. Y Bradley Bill contestaba, ¿eh? Bradley Bill contestaba de que, oye, muchas gracias. Me siento muy halagado por estas palabras y de que jugadores así como Kevin Durant y Kyrie Irving me quieran. Me quieran al lado para conseguir ganar cositas en la NBA. Bueno, pues ojo porque Brooklyn Nets podría traspasar perfectamente a Karis Lebert, a Spencer Dinguidi. Tiene muchísimo margen de maniobra. Sí que es cierto que Joe Harris es agente libre, pero tiene muchísimo margen de maniobra en cuanto a un traspaso. Tiene mucha gente que puede traspasar. Así que cuidado con Brooklyn Nets que lo tiene muy, muy, muy fácil. Podría ofrecer un paquete muy interesante para Washington Wizards. Vamos con los Lakers que quizás son los, pues quizás vamos a la cola prácticamente, ¿no? Digo vamos porque ya sabéis que yo soy de los Lakers, ¿no? Pero poco que ofrecer. Como mucho podrían ofrecer a Kyle Kuzma, Caruso, Danny Green para compensar el contrato y, ok, CP, pero veo más a Danny Green. Y el pick de draft, ¿no? No sé si esto sería, pues no sé, una buena oferta para Washington Wizards teniendo en cuenta que Brooklyn podría ofrecer a Karis Lebert, Dinguidi, etcétera, ¿no? Bueno, Kuzma, Caruso, Danny Green. Tampoco es mala, ¿eh? Podrían intentarlo por ahí los Lakers. Los Pelicans, ojo con los Pelicans porque, claro, Drew Holiday, JJ Reddick, Josh Hart, Lonzo Ball o incluso veremos qué pasa con Brandon Ingram, ¿no? Veremos qué pasa con Brandon Ingram porque podría ser un sign-in trade, ¿no? Oye, volverle a firmar y luego traspasarlo por Bradley Bill. Podría ser una opción así. Y Miami Heat, cuidado porque ya sabemos que Miami piensa en Galinari, agente libre, ¿no? En el próximo mercado, pero siguen teniendo muchas piezas que intercambiar, empezando por los jóvenes, ¿no? Como Herro, no sé si les interesaría, ¿no? Al igual que Kuzma, bueno, pues estaría por ahí, ¿no? Una pieza muy interesante para Washington Wizards. Pero, ojo, también incluso está la posibilidad de Goran Dragic, ¿no? De Dragic también en cuanto a sign-in trade, que es agente libre. Como lo es Brandon Ingram, pues un sign-in trade lo mismo sería con los Washington Wizards. Por lo tanto, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que la opción de Brooklyn le gusta a Bradley Bill y la opción de Brooklyn quizás es la mejor en cuanto a piezas que recibe Washington Wizards. Pero tanto Lakers, Pelicans y Miami Heat yo creo que se las pueden ingeniar para también formar, pues, una oferta que pueda llegar a Washington y que puedan aceptar los Washington Wizards. Eso sí, no es inminente. Yo creo que van a empezar a jugar o por lo menos van a entrenar, van a ver cómo están juntos incluso. Yo creo que puede incluso comenzar la temporada regular, la próxima temporada regular, que en teoría empieza el 1 de diciembre, y ver cómo funciona Washington. Eso sí, como después, en el mercado de invierno, que luego será más tarde, como después, no vea, como Washington no empiece bien con John Wall y Bradley Bill. Y vea, haya muchas dudas con John Wall, ahí es donde traspasarán, yo creo, durante mitad de temporada, de la próxima temporada, a Bradley Bill los Washington Wizards. ¿Dónde? Bueno, pues ahí estarán Brooklyn Nets muy atentos, lógicamente, para hacer un Big 3, Lakers muy atentos para hacer un Big 3, y bueno, Pelicans y Miami Heat también tendrán un ojo puesto en Bradley Bill. ¿Qué os ha parecido esta información? Es bombazo, ¿eh? Para estar en cuarentena y para estar aquí, que no tenemos NBA, vienen noticias muy fresquitas, así que abajo en comentarios, ¿qué te parece? Me voy a las redes sociales, redes sociales, ya lo sabéis, arrobaadrilafiebre en Instagram y arrobabanfor3 en Twitter. Gracias un día más por estar aquí, hoy dos vídeos, ¿eh? Hoy dos vídeos. He currado un poquito, un poquito bastante. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, triplistas.